Yo soy un baile de criatas y de orteras, a mí me gustan las cofineras, a mis salones se disputan por venir, la vaso lento de la ingeniería. Allí no hay broncas y el lenguaje es superfino, aunque se debe bastante vino, y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Hay daño que cuando a bailar no va, enseña la camisa por letras, y hay daño que no era que entra en el salón, lleno las guantes de carbón. Se baila en la hora por caipas, se desprepara en canto a cien compas, y al dar las vueltas contra el rapidez, valga mi Dios lo que se ve. Y al dar las guantes de la vida, en la hora por caipas, y al dar las guantes de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!